Muy buenas chavales, soy Karma y os vengo a traer otro vídeo al canal de Streamluts. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre consejos, sobre metas, sobre... vamos a hablar un poco... Yo os voy a hablar de una manera más personal y sobre todo unos, no tips, sino consejos o... Algunos pasos para que os pongáis en la cabeza. Ya sé que muchos de vosotros tenéis en muy en cuenta mis palabras y sobre todo las cosas que hacemos por vosotros. Los vídeos que creamos lo ponéis en funcionamiento y la verdad es que el vídeo de hoy quiero que lo pongáis en funcionamiento porque os va a venir muy bien y sobre todo os va a motivar mucho. Os vamos a dar una especie de visión desde mi parte personal para vosotros, para vuestros canales que lo podáis poner en funcionamiento y sobre todo que os sirva para algo. Y antes que nada deciros que os podéis suscribir ahí debajo en el botoncito que pone suscribirte, suscríbete, suscríbete, hombre. Para así estar al tanto de todos los vídeos que subimos y que sobre todo os funcionen, os sirvan, os... Para vosotros, stremeadores. Pues la primera de las cosas que vamos a hablar es de que te hagas un objetivo. Consigue tú un objetivo, piénsalo, mientras vas a la cama a dormir, mientras estás duchándote, mientras te entra la nostalgia de la vida y te crees un objetivo a largo plazo. Con esto me quiero referir a que, por ejemplo, digas, vale, llega diciembre 2020, la subas, tal, no sé qué, la Navidad, mi familia, mis amigos, vivo solo, vivo en un zulo, da igual, Navidad y decir, vaya, he conseguido mi objetivo que me hice en enero de 2020. No sé, pongamos el ejemplo de que si estás en YouTube, pues tengas el objetivo de, si eres muy pequeño, acabas de empezar, llegues a la cifra de 5.000 suscriptores. Y si estás en Twitch y ya estás haciendo streamings, ya tienes a tu gente y demás, llegar a una media de 100 viewers jugando lo que sea, 50 suscriptores, lo que te apetezca. Pero al final ya sabéis que, tanto YouTube como Twitch, la cuestión del asunto es el objetivo que tú te marques al final. Tu objetivo principal, para hablar para vosotros, es lo que tú quieres llegar a conseguir en 2020. Entonces todo tu 2020 va a englobar todo ese objetivo, es decir, tu paso desde hoy hasta el día en el que lo consigas. Ahora te planteas, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo? ¿Qué tengo que hacer para llegar a ello? ¿Cuánto tardaré en llegar a ello? Vamos por partes. El objetivo final engloba muchos pequeños objetivos, es decir, si tú estás en enero, ya estamos a 15 de enero, ya estamos por la mitad, vamos ya a llegar a finales de enero, bien, vamos a empezar por febrero. ¿Cuál es mi mini objetivo de febrero? Pues si tengo 100 subs en YouTube, llegar a 500 subs. Si tengo 10 subs en Twitch, es llegar a 20 subs. Entonces, poquito a poquito, esos objetivos irán haciendo el objetivo final. ¿Qué tengo que hacer para ello? Subir vídeo de manera regular, en un horario, hacer streamings en un horario de manera regular, poner tu horario en Twitter, poner tu horario también en tu Discord, poner tu horario para que la gente que te ve y te ayude a conseguir ese objetivo, lo pueda ver. Vuestra propia imagen es muy importante, no quiere decir que lo tengáis que hacer ya, sino madruarlo, dejarlo crear, pensar cómo hacerlo, detallarlo bien. Tienes que hacer tu imagen, quieres este logo porque te gusta, porque te representa, porque quieres crear a tu comunidad respecto a ese logo, a ese animal, a ese color, a eso lo que siempre os hablamos y os dejamos justo por allí una etiqueta del vídeo de la propia marca, cómo crear tu propia imagen, tu canal y demás. Y sobre todo lo que siempre decimos es mejorar la calidad, pero no solo la calidad del streaming, porque esto, ya os he dicho muchas veces, no es invertir mil dólares o cuatro mil euros o lo que sea para vuestro streaming, el mejor micrófono, la mejor cámara, el mejor croma, no sé qué. No, al final mejorar vosotros mismos. ¿Cómo? Muy fácil. Hoy subo este contenido, me apetece, me apetece probar el otro contenido, me apetece ahora tratar a la gente de otra forma, me apetece jugar con la gente, mejorar vosotros mismos para que la gente lo pueda ver después de lo que vosotros transmitís, así la gente se pueda llegar a quedar. Y eso os lo he dicho como mini objetivo. Ya sabéis que cada una de las cosas que os he dicho luego tiene muchos objetivos dentro, porque yo soy el primero y os digo siempre que no es fácil hacer estas cosas, no es fácil streamear y sobre todo no es fácil crear estas cosas que tan fácil parecen, pero no lo son. Cuando llegáis a febrero, cuando llegáis a marzo, cuando llegáis a abril, mayo, mediados de año, vais a ver como si habéis puesto en funcionamiento estas cosas que, como os he dicho, no son fáciles de crear, no son fáciles de sacar adelante. Cuando lo vayáis creando, vais a ir viendo el progreso. No tengáis prisa, de eso hablaremos ahora. Escuchando a mi audiencia a ver qué quieren ellos, escuchando a mi audiencia diciéndome las críticas constructivas que me van a decir ¿Podrías mejorar en esto? ¿Podrías cambiar el audio? ¿Podrías poner música mientras estás jugando algo? Me apetece hablar con algún patrocinador, yo que sé, la tienda local de tu pueblo, que le puedes promocionar una camiseta o yo que sé, el ganchillo o las pinzas que utilizan vuestros padres para tender la ropa. Cualquier cosa, buscadlo. ¿Queréis algún patrocinador? No va a venir a vosotros, tenéis que ir vosotros a ellos. Habladle a las marcas, buscar los correos, decirles cómo es tu comunidad y de esto también hablaremos en futuros vídeos sobre cómo poder conseguir también el partner de Twitch o los partners de YouTube. Todo esto obviamente son ejemplos y cositas que me voy inventando, pero no inventando, sino me voy diciéndoles a lo largo del vídeo y para que os funcionen a vosotros y sobre todo porque yo lo he vivido y sé que esto no es un vídeo con guión, os lo estoy diciendo más de tú a tú que otra cosa. Un consejo muy bueno, siempre lo repito, siempre lo digo, es que seas fiel a ti mismo. A ti mismo, como persona, como streamer, como persona que está ahí streameando, yo que sé, con una cámara web encima de la cocina y está pasando por detrás tu perro. Sé fiel a ti mismo, tú eres la persona que tiene el canal, tú lo posees, es tuyo. También es de tu gente que lo va a llegar a ver o gente que se quiera quedar y crees una comunidad. Pero con lo que me refiero con ser fiel a ti mismo es, sé fiel a tu contenido. ¿Te apetece jugar hoy a X cosa? Juega, no tengas miedo de que tu media de viewers baje. Juega a esas cosas, ve si hay gente que puede entrar, piensa. O sea, tú quieres simplemente jugar a juegos que estén en tendencia o streamear cosas que estén en tendencia. La gente que venga cuando esté la tendencia se quedarán, pero cuando pase la moda, ¿qué harán? Mi streamer que estoy viendo, tú que me estás viendo, ya no está streameando estas cosas, no me apetece verle. Perderás gente. Piensa en esa gente que venga por la tendencia, dejarlas en tu canal. Es decir, que sean parte de tu comunidad por ti y porque tú has sido fiel a ti mismo, no por las tendencias que subas de moda. Si por lo contrario te apetece subir cosas de moda, que estén en tendencia, te gusta, te va bien, no hay ningún problema, ten en cuenta que esto acaba desmotivando, te acaba quemando, acabas a ti mismo preguntándote ¿De verdad estoy feliz subiendo este contenido? ¿De verdad me lo paso bien jugando este juego? ¿O solo juego porque me vea más gente? ¿Qué haces streaming? ¿Porque te vea más gente que a la larga puede ser que se vaya? ¿O porque tú estés a gusto streameando y haya gente que esté a gusto contigo? Y vaya a cualquiera de los streamings que hagas. Ahí tienes la respuesta. Uno de los consejos, y muchos de vosotros también me lo decís mucho, es utiliza streamloot. Sí, coño, es el canal de streamloot. ¿Por qué no voy a mencionar a streamloot? Utiliza streamloot, ya sabéis lo que es. Os dejamos por ahí una etiqueta de los mejores momentos que hemos recopilado también en los canales de streamloot. Streamloot no es simplemente poner los cofres, crear tus cartas y que no te compren cofres. Ya hablamos del tema de la paciencia. Id con paciencia, id con mucho pasito a pasito. La gente llegará a compraros los cofres, llegaréis a ganar dinerillo con ello. Podréis compraros, yo que sé, un regalo para vuestra madre porque os va bien en los streamings. Fantástico. Pensad en lo siguiente. Si tú te lo pasas bien y tus viewers se lo pasan bien en tu streaming, ¿por qué no darles un método de interacción para que ellos también se lo puedan pasar mejor? ¿Tú lo harías? Yo sí, la verdad. Así la gente podría disfrutar tanto de tu streaming como de poder tirarte acciones o que realices unas acciones dadas por ellos y así os lo pasáis bien los dos. Bien, como último consejo y esto es lo que os he dicho a lo largo de este vídeo y seguro que muchos de vosotros os habéis dado cuenta porque meto mucha hincapé en esto. A ver, tened paciencia. Paciencia me refiero a que estáis un mes y leo muchos comentarios de vosotros o me preguntáis por privado. Oye, no me ve nadie. ¿Qué tengo que hacer? No me ve nadie. Ya estoy hasta los... de estar todo el rato haciendo montones de cosas y no me ve nadie. Ten paciencia. Mi ejemplo personal. Llevo seis años en esto. He tenido paciencia y hoy día la sigo teniendo y le vais a seguir teniendo toda la vida en la que hagáis streaming. No todo es subir y subir y subir y subir. Hay bajones, hay baches. Tened paciencia, chicos. Esto no es un camino fácil. Yo lo sé. Vosotros lo sabéis. Cuando empecéis, poquito a poquito iréis creando, pero sobre todo utilizar los objetivos. Esto no es simplemente hacer un vídeo y ya está. O hacer un streaming y que tenga el mayor recibimiento. Y esperar lo mismo en el siguiente vídeo o en el siguiente streaming. Sino tenéis que tener paciencia. Ganas de hacerlo. Sin prisa. Chicos, os lo digo de corazón. Si tenéis paciencia, las cosas acabarán llegando. Igual no hoy. Igual no la semana que viene. Igual no el mes que viene. La cuestión de aquí es... Está bueno el postre que ha hecho, me c***o. Yo entiendo lo que es que os curréis mucho en streaming. Os curréis mucho un vídeo. Y esperéis que tenga el mayor recibimiento. Puede ser que no. Pensad que eso no es tu factor. No es problema tuyo de que la gente lo vea o no. Es problema de que la gente lo acabe viendo. Si sigues con constancia, si sigues con los consejos que te hemos dado a lo largo del tiempo en este canal de Streamluts. Y sobre todo, que me habéis preguntado muchos también por privado. Y yo os he dado ahí la clase privada. O no la clase privada, sino os he explicado desde un punto más personal. Créedme, chicos. Y os lo digo de corazón. Creo que es la cosa que más de corazón he dicho en este canal. Tened paciencia. Os quiero un montón. Pero veréis como poco a poco vuestros objetivos se van completando. Pero sobre todo, con buen camino y paso. Me lo acabo de inventar. Karma. 2010 y 20. Y nada más, gente. Ese es el vídeo de hoy. Espero que os haya servido. Espero que si tenéis cualquier tipo de duda lo dejéis en la caja de comentarios. Por favor. Si tenéis dudas, habladlas. Eso es un muy buen paso. Quitaros el miedo de hablar a la gente y a las personas. Así que hacedlo, por favor. Os lo digo de corazón. Y nada más, chicos. Lo de siempre. Os dejo por allí una lista de reproducción maravillosa. Justo encima de mí, otra lista de cómo ser streamer para vuestros streamings. Y el canal de Streamluts que hemos subido aquí. Los vídeos para vosotros maravillosos. Y nada más, chicos. Lo dicho. Yo me despido como siempre. Soy Karma. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.